Con el Domingo de Resurrección comienzan los 50 días del tiempo pascual que concluye en Pentecostés. Nos encontramos en la octava de Pascua. Se trata de la primera semana de la cincuentena pascual. Se considera como si fuera un solo día, es decir, el júbilo del Domingo de Pascua. Se prolonga ocho días seguidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!